Arley Giovanni Castañeda, de 41 años, es auxiliar brigadista de la Plaza Minorista. Hasta su puesto de trabajo llegó este domingo la Unidad Móvil de Vacunación de la nueva EPS y la Secretaría de Salud de Medellín para administrarle la vacuna. Con la primera dosis de Sinovac, hoy es el primero de su casa en estar vacunado. No es excelente, excelente porque tanto como para la empresa y para todos los comerciantes no necesitaron de trasladarse a ir a buscar la vacuna, sino que vinieron en la brigada a colocarlas acá en la plaza. Él fue una de las 210 personas entre trabajadores y visitantes vacunadas durante esta jornada que se desarrolló de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Para mí yo me siento muy bien porque es prevenir mucho esta enfermedad y es para toda la comunidad. Fue muy exitosa, mucha gente, la jornada fue muy exitosa, mucha gente, muchas gracias que vinieron a vacunar a la plaza porque mucha gente por uno, por tanto trabajo, no tiene tiempo de ir a los lugares y la gente aprovechó, la gente que estaba haciendo mercado. Eso está muy bien porque lo más importante de uno es la salud, Dios los bendiga. En total se espera vacunar a cerca de 10.000 personas en este punto. La jornada se repetirá este lunes festivo en el mismo horario para visitantes a la plaza y personal trabajador mayor de 45 años o priorizados en mi vacuna. La unidad se ubica en el sótano de Carnes.